¿Va usted a presentar la factura por las noticias del diario.es que demuestren que lo que usted dice no es verdad, como nosotros defendemos? Por el que usted se interesa, ha sido objeto de una demanda ante los tribunales por defensa del derecho y del honor contra el autor de quien lo ha escrito, contra el director del diario donde ha aparecido y contra el propio diario, que es lo que yo creo que cualquier persona, también los responsables políticos, sean del color que sean, tenemos que hacer cuando vemos que o nos han calumniado o nos han injuriado o han ido contra el derecho a nuestro propio honor. Sí, sí, usted se ríe, pero la verdad es que no me gustaría verla nunca en la posición de que le calumnien y le injurien, porque le digo una cosa, usted puede tener ideas políticas muy distintas a las mías, pero no por eso, yo iba a proteger nunca a una persona que ha delinquido por calumniarle e injuriarle, porque eso simplemente, señoría, no se debe permitir. Miren, en el escrito de demanda demuestro que no estuve invitado una semana en el hotel, que pagué conmigo, que pagué, no, perdón un momento, ni una semana ni cuatro días, ni una semana ni cuatro días, y usted lo sigue afirmando cuando he reiterado al tribunal que eso es totalmente falso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!